Y desde León, los hermanos Cortés, arriba Orlando Cortés Tan leoneses como la catedral Su, su Baila, como tu morena, baila Goza, como tu morena, goza Baila, como tu morena, baila Goza, como tu morena, goza Gracias por ver el video. Baila como tu morena, baila, goza, como tu morena, goza. Baila como tu más. 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 Baila como tu más.